Soy del pueblo, hasta lo estaba viendo en ese tiktok que hizo Tua, que por qué Tua había dejado a una buena mujer por estar conmigo, si yo no servía. Pero si uno en ese caso a esa persona más peor, ¿no? Y solo yo sé que no soy así. Usted sabe lo que vale el corazón, usted sabe. Y si así fuera yo, y si yo fuera a andar con uno y con otro, entonces Tua no estuviera conmigo así. Claro, se los digo, pues si él se hubiera fijado conmigo, yo también me hubiera dicho, solo para Maraguachimari y ya la dejo. Pero no, si yo fuera de esas facilitas que andan ahí. ¿Cuánto hombre de aquí no me conocieran las nalgas a mi hija? Pero como yo no soy así. Y a mi así me dicen cosas, que entra uno y otro, y otro, y otro, y así como que... Es que mira, las personas lo critican, a unos hijos y hijas, a mí en un lado normal siempre lo critican, ¿verdad? La cosa es de que uno mismo tener la conciencia limpia, y más que todo, llevársela tranquilo uno, porque fuéramos perfectos, no estuviéramos acá. Porque imagínense, yo puedo decir, ah, que no hay cuánto, ¿verdad? O puedo ser perfecto, pero no saben, o puedo, o sea, como que él dice ser el mejor, ¿verdad? Pero en vez no es bueno ser el mejor, ¿por qué? Porque de qué serviría ser perfecto, pues como vuelvo, o sea, no tendríamos ningún sentido en esta vida. Entonces, muchas personas, ¿verdad? Sí, como lo es, personas exitosas, pero como por ejemplo, de que una persona empezó desde cero y todo eso, y tiene lo que tiene, pero hay muchas que lo ven, ah, sí tiene dinero, pero no saben qué es lo que ha pasado atrás. Entonces, eso mismo pasa con ustedes, las critican y todo eso, porque realmente, este, el comportamiento que ustedes tienen, pero no saben cómo es realmente la cosa. Pues sí, porque vuelve la caja y puede ser una cosa. Si usamos un libro, pues no vemos por la portada nada más. Sí, sí, sí. Eso es lo que, eso es lo que dice, la gente a mí solo mira. Y lo que yo le quiero decir también ha cambiado, que nunca me vaya a tocar la cara así como me lo hizo Comanche, porque... No, es que yo le dije una vez, mira pues, si es así, algún día si vamos a estar ahí peleando o algo, mejor lo que voy a hacer yo, no te voy a hablar y si es así, mejor te voy a dejar y ya es tú. ¿Qué me saco? ¿Qué me saco de pegarme? Al bote, así la parada. Pues sí, ¿qué me saco? Nada. Vos vas a entrar en el bote y vas a entrar en otro, aquí tranquila. Y cambiado, y cambiado me ha dicho a mí que él quiere tomar venganza por lo que te hizo, yo le digo que la aguanta, como, bueno que no es como la familia, ¿eh? Es el clavo, es... No, y él también me ha dicho a mí, mira, Nora, mi hija dice que yo quiero mucho a la Morelia, me dice. Y le digo, ¿qué dice usted? Me dice, yo me quiero juntar con ella, porque yo la quiero a ella. Yo sí era la mejor. Yo le digo yo, mire, pues usted primero fíjese, como ella también, conozcase un poquito más, le digo yo, para ver si algún día les va a convenir juntarse o no. Porque después uno se puede juntar de la noche a la mañana, pero después, como uno vaya juntos viviendo, ahí se va uno medio conociendo y después, ya después, termina dejándose uno. Entonces ustedes dos, si está la oportunidad, conozcanse, depende cómo se pueda que esté con ella, así medio... Vos sí la amas, vos cambiabas. Yo sí. La amas, vos, Morelia. Yo solo lo quiero, porque amarte la noche a la mañana no se puede, Marcos. Marcos, todo lo amas. Yo sí lo quiero, pero... Vos no sabés qué es querer a una persona, Morelia. ¿Por qué? Porque querer, querer significa querer bonito. Vaya, pero amar también. Imagínate si yo digo, hoy digo, lo amo, y el otro día voy a decir, yo no te amaba. Mira, pero el punto está, mira, el querer y amar son dos palabras. Vos nunca has amado. Vos mío, cállate, que ni mujer has tenido, está bien. Y tiene miedo. La mujer es nunca amado. Querer y amar son dos palabras muy caras, porque el querer es poder, mamá. Ahí está diciendo, obviamente si vos querés a esa persona, la querés, o sea, que esté al lado tuyo, para compartir una historia juntos, hasta el día de Iskamek. Yo no te lo digo con risa o algo. Vos querer es una cosa, como vos querés un par de zapatos. Te gusta y a la vez no te gusta. Amar a alguien. Mira, sabes qué es cuando uno ama. Yo sí le digo que yo sí lo amo a ella. Cuando uno ama, ¿sabes qué es cuando uno ama? Muy bien. Uno lo que menos quiere es lastimar a la persona, atenderla bien. Que no le hagas nada. Y dale tu respeto. Vos fuiste testigo. Vos fuiste testigo. Solo date cuenta cómo es la diferencia. Pongámoslo entre ustedes todos. Y conmigo y mi mujer. Date cuenta. Vos te fuiste varias veces. Y mi amor, ¿qué querés? ¿Querés esto? ¿Querés otro? Mira, así se trata de bonito. A la persona que uno quiere y ama. ¿Me entiendes? Sí, Marco. Pero para el tiempo uno va ganando amor. Solo uno va ganando amor. Pero también yo tengo algo entendido mucho. Mira, que eso siempre lo digo. Ni todo el amor ni todo el dinero. Entonces, mira. Simplemente así como soy bueno, también tengo mi lado malo. Pero no así de por gusto. Porque eso ya es ser loco. Sí, porque uno se le da todo. Después ellos se avanzan también. Exacto. Se les suben encima. Ni todo el amor ni todo el dinero. ¿Está bien? La cosa está de que eso es querer también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué me sirve a mí? Dale a mi mujer. Dinero, dinero, dinero. De ahí va a estar conmigo solo. Y cuando el día que uno tenga nada. Te dejan y se va con otro. Está el detalle. Entonces, por eso mismo. Yo lo que les aconsejo a ustedes es más a vos. O sea, de que el consejo. Pues si lo tomas, está bien. Si no, pues como quieras tu vida, Morelia. Yo no soy quien para juzgarte. Yo no te juzgo. Solo simplemente. Si vos querés a él, pues senta la cabeza. Y obviamente muchos cortes. Y vas a tener una vida muy feliz. ¿Por qué? Porque va a haber un punto en el que vos la vas a querer hacer. Y ya va a ser demasiado tarde. Y vas a ver un punto en el que realmente te vas a enamorar de esa persona. Y esa persona no vas a. Y esa persona te va a alejar de vos. Ahí vas a sentir lo duro. Mira Morelia, vas a sentir como que te están quitando un pedazo desde aquí adentro. Mira. Y el amor. Y vas a llorar hasta lágrimas que no te manja. ¿Vas a chupar la semana? Es cierto. Bueno, Nora. Hasta una semana vamos a ir tomando. Es mejor que no te vas. Yo pasé 20 días. Es mejor que te plantas una clora. Mira que vos estás chorriendo. Es el dolor. Es menos eso que el dolor que es. Mira, ahí me quedaba tirada. Yo sentaba llorando y chupando. Bien. Ellos llegaban tempranito a la casa. Y yo tomaba. A ver. Otro día igual. Otro día igual. Otro día igual. Yo pasé lo mismo también. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sí. Sí. Ay, no. Lo que sí le puedo decir yo. No es un beso. Mira, no es un beso. Te animas compañera la Morelia. Porque yo vi que Wilder hizo eso con tu bailadora. Ah, sí. Te animas pañalas. Pañalas, pañalas. Eso sí es un reto. Pues a ver qué onda. Qué tanta buena tienes. Pañalas. Si quiere la Morelia también. Pues sí. Porque la Morelia es el que lo quiere. Si no quiere, aquel es el que va a querer. Pero si ella se deja con esta. Pero si ella se deja con esta. No tiene ropa aquí. Puedo ir a cambiar. ¡Vayas a ir a cambiar! ¡Vayas a ir a cambiar! ¡Vayas a ir a cambiar! ¡Voy a ir a traer! ¡Voy a ir a traer! Se puede ir a cambiar. Dice, mira. Ya ves. Bañada, pues me llega. Se pique, carnal. Digo que yo a mi ex lo bañaba. Cuando estoy enamorado no diré nada. Pero habrán señales. Es el resto. Le pongo yo a otro. No, Marco. Es que es bonito bañarse uno con su cabeza. Porque yo a mi ex lo bañaba. Pero en pura. No lo bañaba. Es chulo la barca. Es chulo la barca. Cuando se pone a tierra. Mira. Esto lo hagan así, ve. Mira, pues cuando yo tengo que decir al diólogo. Como vos tenés que así, mirá. Tirarle agua. Como es la primera vez, vos le tiras agua. Vamos, mamita. Empezó así. De ahí le empezó a hacer. Darte vuelta. Porque pongámosle así. Vamos, vos la agarras. Empezó así. Pero yo no te agarras así. Porque te agarras delante de mi bonga. Así que me gusta la bomba. Otra vez va a mis muchachos. Va, entonces sí. Vamos a botar la palabra, mamita. ¿Qué es? Es malo, ¿qué es? Es malo, ¿qué es? Es malo, ¿qué es? Si, mira. Si, mira. Si, mira. Vale. Mala onda, ¿qué? No. Preguntando a quien que la mandó a bañarse. Ay. Mira, ella está dando consejos. Mira, ella está hablando con vos. No, pero... Ay, claro. Ay, claro. Esperá. No, pero ella no está aquí. Ay, claro. Tú la estabas preguntando por su muchachito. ¿Por qué? Porque le interesa. Ay, claro. Ay, claro. Yo le doy consejos y yo me quedo con ella. Ni se queda con esto, se lo llevo con ella. No, hombre. Yo voy a aprender con ustedes, muchachos. Mira, no había ningún consejo. Mira, no había ningún consejo. Mira, no había ningún consejo a mi novio. No. ¿Qué consejos para mi no si mi no tenía mujer? ¿Tiene miedo a la mujer? Yo. ¿Ni un abrazo le da la chile? Ah, para la cara. No, pues sí. Dale un abrazo porque ve si de verdad no le da miedo a la mujer. Pues no le tengo miedo a la mujer, mire. No le tengo miedo a la mujer, mire. No le tengo miedo a la mujer. Te gusta la chiquitita. Sí. Esa lo ve. Ay, como ella bien alta. Esa lo ve. Esa lo ve. Esa lo ve. Un beso, mira. Esa lo ve. Esa lo ve. Esa lo ve. No, mire. Ella no quiere, mire. Ella no quiere. Ella no quiere. Milo Recio, mire. Ahí está en cuenta ahora que no se deja. Mirá que es un hombrecito. Ella no quiere. Por rato se le cuela a la boca. Por rato se le cuela a la boca. Por rato se le cuela a la familia. No, pero el macho se le va a encontrar un diario amor. No, pero ese Milo que él lo va a hacer, pero ahorita le estudia porque ustedes lo chingan. Termas de mirar para acá. Aization de mirar. ¡Hagga, busba y nos celos! No, no, no. Miren, credits que también se estafaz. A People later you not tapande. Ayer también se estafaz. lower yo-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le lesbian. No, si no tenía No, hombre, ya son muy cinchitas Son muy cinchitas, ¿eh? Vamos a ver el cuerpo cambiado Yo bien limpio, siempre quitaba la playa Son los ocho Tengo cuatro No, no, no. No, 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 no. No, 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 ¿qué te pasa? No, mirá, yo me paré a la parte de Michael Y la misma gente, la misma lucha, y la misma de Michael Michael, ¿se está mirando? Ay, yo, mira, el papel de aquí A ver este cuarto que ya me va a gustar Y yo me aguanto ¿En serio? ¿Me quieres matar esas cosas? No me quiero, ¿eh? ¿En serio? ¿Vaya Margarita? ¿Vaya Margarita? ¿Ven a tapar? ¿Ven a tapar? ¿Ven a tapar? ¿Ven a tapar? ¿Qué es burro? ¿Ustedes en envidia cuando se va a tomar? ¿Sí? ¿Qué? El burro nos mandó a bañarnos Yo por si tanto se aman y todo eso ¿Ves? Mira pues, ahí ponen el guacán ahí abajo y te tomas el agua Mira, mira Con el guacán te tomas el agua O sea, no se vayan ustedes No voy a palajar de agua No, ponen el guacán abajo y te tomas agua No voy a palajar de agua ¿No? No, ya ven No, ya ven ¿No? Arrasato el pulito A ver Estoy cálido No, tenés acá el agua La madre No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo va? Ya como mañana vamos a cambiar. ¿Está contenta? ¿Vale? Ya está bañada, dejemos que se van a cambiar. Para que se cambie ahí, porque ahí se puede. Cambie ahí, y lo vamos a tirar hacia afuera.